hola amigos cómo están qué onda hoy les traigo un nuevo vídeo de cómo armar una caña casting y una spinning lo que vamos a comprar un poquito de cinta una alicate para cortar el hilo línea para las dos cañas pues como ven son equipos nuevos que me llegaron a chequen estos es un un casting y un spinning se me hace una belleza y la marca para amar es una marca hondureña marca formar lo primero que vamos a hacer es armar las cañas yo creo que es algo cuando tienes caña de dos piezas pues hay que armarlas chequense estas cañas están nuevecitas me acaban de llegar directamente de honduras desde tierras centroamericanas que preciosa esta caña desde que la agarré todo esto es como escama tiene como un acabado como escama no sé si se vea escuchen qué chula como ven esta caña es robalera aquí dice es robalera pero también la puedes usar para pescar la vina la tiene buenas tardes si está bien chequen qué hermosa está esta caña los acabados de aquí son diferentes también es pero aquí no es así como escama sino que aquí es como así como un poquito no rústico pero tiene unos colores bien geniales este es para marma es una caña de marca para mar la voy a traer plástico pues está nuevecita y primero vamos a armar vean hasta dónde llega esta caña ahí todo lo que entra ahí ya topó hay que alinearla a ver bien que los ojillos todos llegan a su todo se vea parejo chequen ya está armada esta vamos con la otra por ejemplo lo que de entrada estamos viendo que está hermosa la caña casting es una enigma de es medium heavy y heavy ahorita les digo por qué pero en medium heavy le puedes poner de 12 a 25 libres y en heavy le puedes poner de 10 a 80 gramos ok vean qué hermosa está vean los acabados qué hermosa y esto es lo que lo hace medium heavy y heavy trae dos partes una parte es heavy que es esta chequen y una parte es medium heavy estas cañas yo nunca las había visto a mí son las que genial yo uso cañas de dos piezas ahorita vamos a usarla la medium heavy vamos a ponerle la medium heavy a línea también hay que checar que todo esté bien ready ok ya guardamos esta esta es para pichar para andar tirando entre cobertura que no se ve bien y seguimos ok chequense este garrete marca Framar es una marca de honduras que adquirí para esta temporada es un 3000 y este es un casting también Framar esta marca es hondureña esta marca está especializada en pesca de robalos pargos pesca de mar pero ahorita están tirando esta línea están tirándose más a lo que es la pesca de rovina y vamos a iniciar con spinning vamos a iniciar amando spinning que es que es lo por lo que veníamos vamos ok este es un carrete spinning este es el carrete más usado cuando vas a iniciar este es el recomendado para iniciar a pescar este es el freno que frena la bobina este es el que abre para que salga disparado es un tipo de de guarda que guarda el hilo y cuando tu recobras el es el que viene brincando el hilo a la bobina ok cuando tu lo abres es porque vas a lanzar lanzas cierras y empiezas a recobrar ok una recomendación para poner el hilo es cuando amarras el hilo aquí ponerle una cinta ahorita vas a ver para que tengo esta cinta es para que si alguna vez tu estas pescando y tiras y ya llegas al final y que ya no tienes mas linea cuando vayas a enrollar esto no deslice lo que este amarrado aqui porque si no lo dejas bien apretado va a deslizar y vas a tener problema y te puede reventar un pez y lo agarras entonces te voy a recomendar que le pongas un pedacito de cinta y lo amarras esto te explico como vamos a dándole ok vamos a ponerle a este una linea blanca trenzada de 8 hebras yo creo que va a ser suficiente 20 libras ok que vamos a hacer preparar la linea aqui luego vamos a montar al carrete vamos a abrir primero el carrete va en este espacio en este asiento ya que lo pones aqui empiezas a cerrar ya que cierras ya esta listo no lo dejes tan apretado porque se puede quebrar y luego va a ser un lio ok los carretes se deben de tratar con cariño tambien ah otra cosa muy importante de los carretes spinning que esta se puede cambiar si yo soy derecho lo uso en derecha pero si tu eres izquierdo lo puedes usar izquierdo nada mas quitas esta tapita y ya lo enroscas pero yo soy derecho y solo lo pones en la derecha lo pones en la derecha y lo aprietas ni tan fuerte porque donde tu dañes tambien nada mas mira ahi esta con eso tienes vamos ya que tienes todo listo metes la linea por esta parte para empezar a enrollar luego pones el carrete lo metes por aquí ah verdad no siempre que lo vayas a amarrar trata de que este este aquí abres metes aquí porque si tu metes si tu amarras aquí y cierras este queda aquí pero si tu amarras por acá este va a quedar aquí este no va a hacer el trabajo de recolectar la linea en su bobina pilas ahi banda pilas ok ya que estamos aquí ok ya que estamos aquí vamos a hacer el amarre vamos a hacer un amarre como que estamos poniendo un anzuelo ok te vamos a dar una dos tres o cuatro no es tanto el amarre aquí chido eh cuatro ya que tienes cuatro pasas la linea por este agujero que quedo aquí dentro de de la bobina la pasas y la regresas por este hoyito ya que la regresas aprietas eso es lo único que va a llevar esto y bajas pones el dedo aquí donde esta esto y ya ahi quedo medio apretado para que esto no se mueva a la hora de que tu recolectes la linea te digo en caso vamos a cortarle aquí para que este no te este estorbando para que esto para que esta no se recorra cuando tu quieras a recolectar la linea si ven ahi paso lo que no queria hacer si ven lo que paso se quedo la linea por fuera pero hay otro truco por si la regaste para no andar dando vueltas aflojas todo el freno quitas el freno quitas la bobina y la vuelves a meter por aqui vuelves a poner la tapita que frena que hace que se apriete la bobina y estamos listos ok ah y ahora va el truco que yo les estaba diciendo como a veces estas partes son lisas aunque esta esta bien pero tambien hay que aplicarle un poquito de cinta lo que vamos a hacer es agarrar un pedacito de cinta que no sea tan grande no importa que sea así lo mas chido y como esto va a enrollar para aca lo vamos a poner por esta parte ok y asi esto te puede ayudar cuando ya se te acabe la linea y quede aqui a que te sostenga un poquito la la linea ok ok ya que estas en una posición de que ya vas a empezar a enrollar la linea te recomiendo que agarres la linea no tan apretada para que no se apriete aqui y luego cuando queda apretada se mete entre las lineas y a la hora que lances se va a quedar atorada entonces es ni tan apretada empiezas a enrollar con con que no te lastime la mano tu tu deja tu deja que esa linea vuele por donde quiera le puedes poner algo para que no se vaya vean ahí ahí se quedo chido ahi estamos llenando 20 libras vean como va llenando vean como lo va llenando y asi es facil poner linea un carrete spinning ok si se preguntan hasta donde va lleno la linea si ven esa marca que tiene ahí como negro yo hasta ahí voy a llegarle ok no se si vean no va tan arriba porque si lo pones muy arriba se te puede estar brincando la linea cuando tu lances o cuando estes enrollando pueden pasar muchas cosas entonces yo te recomiendo que nada mas pongas hasta ese lado hasta este espacio ok hasta donde esta lo negrito hay unos que no traen pero tu puedes checarle mientras no quede al ras esta super bien puedes dejarle dos milímetros o hasta tres para que tengas bastante espacio y si le quieres poner líder ya le vas a poner otra cosa entonces para que vayas teniendo esa capacidad de poder tener otro espacio ahí pues si le quieres poner otro tipo de línea un líder algo largo lleno donde quería tiene buen espacio cierro corto la línea lo vuelvo a agarrar de este punto de aquí sigo enrollando y aquí los carretes todos traen este como que este tipo de guarda donde tu aquí enganchas la línea y listo cierras y tienes carrete de spinning listo ok ahí esta así de fácil se llena un carrete de spinning con línea ahora vamos con casting básicamente lo mismo nada más que es diferente cuando ya traes la línea de la caña lo que lo que me olvido decirte es que para llenar la línea se alinea de la primera anilla para que no estés no lo lleves hasta acá y estar llenando es muy incómodo con que lo pongas en esta línea ya tienes espacio para agarrar tú aquí la línea y seguir enrollando ok y es muy diferente el spinning porque el casting la línea entra por la guía que está ahí ese ojito que está ahí es la guía que va enrollando la guía se está moviendo así y va enrollando aquí ok así que en este no es necesario poner la cinta yo ok en este no es necesario poner la cinta aunque es muy raro porque este lo voy a usar para pichar para tirar entre cobertura es muy raro que que vaya a quedar fuera toda la línea pero igual le ponemos algo muy importante que no les expliqué ya se me fue la luz ya se me fue la luz está oscureciendo que no les expliqué es que este es muy diferente este la línea entra por aquí por este ojito que tienes aquí y va amarrada aquí y enrollas y cuando tú vas a lanzar este es el vieron el casting que se levanta no este se aprieta aquí y ya sale volada la línea y ya que vas a recobrar él solo regresa cuando tú le das vuelta a la manivela ok pero esto se los muestro en otro video ok básicamente es lo mismo este trae una uña aquí y este trae las dos entradas de la uña metes la primera uña y empiezas a cerrar ok también no se aprieta tan fuerte porque se puede quebrar y ahí está así se pone el carrete y vamos ahora que básicamente es lo mismo pero ahorita te explico cuál es lo diferente de esta a mí me encanta el color verde ese color verde se pierde muy bien en chapala este son 30 libras recuerdan que chapala es 50 o 65 libras pero esta vez vamos a ponerle 30 libras es lo mismo vamos a meter la línea por el primera por la primera anilla de la caña es lo mismo no vayas hasta allá atrás hasta la última anilla porque es perder el tiempo metes la línea y aquí lo que vamos a hacer es que la línea va metida en este que te platiqué si ven ese oído que está ahí si se ve ahí va a meter la línea agarras la línea lo que puedes hacer es darle vuelta con la metes en ese oído y le da vuelta suelta el spool da vuelta y ya viene aquí si no la agarramos con una pinzita en este caso yo traigo ya la tengo aquí saco esta para acá afuera para hacer el mismo nudo que yo le hice al otro ok entonces que vamos a hacer le vamos a dar una dos tres y cuatro yo creo que es suficiente si no estamos amarando un señuelo paso por el ojito que quedó entre la bobina y la línea y cierro y aprieto y la llevo hasta la buroría pues le vamos a poner también a este que tampoco lo vais a cortar tan tan separado igual le vamos a poner un pedacito de línea para que pues quede bien seguro te acuerda que es un pedacito de línea muy pequeño nada más para este enrolla de esta manera igual para atrás y ahí está volando si vieron no enrolla nada entonces le vamos a poner el pedacito de línea y está listo para enrollar sacamos la línea y ahí ya quedó empiezas a enrollar pero recuerda tienes que ya que tienes listo esto empiezas a enrollar igual igual que la espina vean lo que va a pasar ahora igual ya que tienes todo listo igual agarras la línea donde está este el hilo enrollado y agarras esto y tampoco aprietas tanto porque si no te vas a lastimar las manos y empiezas a enrollar puedes tirar la línea por allá para que ella sola vaya soltando nada más sostienes la línea un poquito fuerte para que ella vaya enrollando va a ser igual vamos a dejar la línea un poquito más abajo que esa parte negra hasta lo dorado porque si no se te puede enrollar esta cosa y chao se te va a enredar allá dentro de la del mecanismo de la el carrete casting y chao baby y se acabó chequen yo no lo quiero llegar hasta el negro lo quiero dejar ahí me hace bien está perfecto y quedó lista anda así queda cierras la diferencia es que este este no este no guarda el hilo así como con la guardita que traía el spinning y así queda ahí está está ready y así quedan dos combos con línea puesta casting y spinning y así queda banda gracias por ver el video espero les haya gustado el video un tutorial ahí básico para que aprendas a poner línea tus carretes si es que vas iniciando y te invito a suscribirte a mi canal no lo hagan no se vayan a suscribirse a mi canal gracias gracias